La jornada del martes en Nuremberg se ha estado caracterizada por cielos despejados, primeras horas de la mañana, pero hemos tenido un ambiente muy bochornoso, temperaturas muy altas, aumento de nubes de evolución a la tarde y chubascos tormentosos dispersos por nuestra provincia. Les mostramos ahora las imágenes que nos envían nuestros telespectadores. Anabel Rodríguez, desde Apraia das Furnas, nos enviaba esta fotografía a través de nuestro e-mail y número de teléfono. Otra imagen esta vez es de Castro Caldelas. Vemos cómo esos rayos de sol entran a través de las nubes. Fotografía que nos envía Maribel Guede a través de las redes sociales. Hola, buenas noches. Hemos tenido una jornada muy bochornosa, muy tormentosa. Podemos ver en la imagen de satélite cómo aumentan esas nubes de evolución. Es una imagen de visible y vemos cómo las precipitaciones en la provincia de Ourense principalmente han sido, esa nubosidad ha sido más densa en el área más al este de nuestra provincia. En cuanto a las temperaturas, como os decía, temperaturas muy altas, muy elevadas. En los registros de Galicia vemos cómo la máxima, la de Ourense, con 36 grados, pero Potevedra y en Vigo, 33 y 31 grados respectivamente. Y las mínimas también elevadas. La mínima de Vigo destaca con 21 grados esta noche, una noche muy cálida que han tenido en la ciudad de Vigo. En cuanto a nuestra provincia, también vemos esas temperaturas elevadas. Por encima de los 30 grados en muchos puntos, 34 que se alcanzaban en Rivadavia destaca. Y las mínimas también más elevadas, un poquito más elevadas que lo que es habitual, con 17 en Carballiño o también en 16 en Celanova. Más al este de nuestra provincia vemos también esas temperaturas calurosas con 30 en Vianado Bolo, 34 en Berín o 35 que llegábamos en Obarco. Y las mínimas un poquito más frescas, pero también agradables, con 15 grados, por ejemplo, de mínima en Castro Caldelas. En la imagen del modelo europeo vemos lo que va a suceder en la jornada de miércoles. Esperamos una jornada con muchísima inestabilidad. Y es que la dana que había provocado la situación esta de formación de células tormentosas se va a situar más hacia, se va a colocar justo hacia el suroeste de la península ibérica. Y además tenemos una entrada de aire frío muy potente porque en los próximos días nos va a visitar un frente y esto va a hacer que enfríe mucho el ambiente y también tendremos un descenso significativo de las temperaturas. Pero vamos con lo que sucederá en la jornada del miércoles. Tendremos en nuestra provincia por la mañana cielos cubiertos, espacialmente cubiertos y nubosidad de evolución ya desde primeras horas de la mañana. Chubascos de carácter tormentoso que se espera que sean más probables y abundantes por la mañana en las comarcas de más al este de nuestra provincia. En cuanto llegue la tarde esos chubascos tormentosos irán en aumento. Cada vez más nubes de evolución, más chubascos tormentosos. Y por la tarde tenemos activado una alerta amarilla, la ha activado Meteo Galicia porque estos chubascos pueden tener acumulaciones importantes localmente con acumulaciones, como les decimos, de más de 15 litros por metro cuadrado en diferentes puntos de nuestra provincia. Además pueden venir acompañadas de granizo y con viento. En cuanto a los vientos en general serán flojos y variables por la mañana, por la tarde serán más bien del oeste. Y las temperaturas van a bajar. Es un descenso que vamos a notar en las máximas. Comienza un descenso que en la jornada del miércoles será ligero, pero hacia el jueves ya será más pronunciado. En cuanto a Aurense nos quedaremos ya con registros por debajo de los 30 grados, con 29 de máxima Aurense, 27 en Carballiño, 25 en Maceda o 23 en Tribes. Las mínimas puede que no varíen o incluso pueden tener aún ligeros ascensos. 19 de mínima Aurense, 16 que esperamos en Celanova, 17 en Rivadavia o 16 tanto en Castro Caldelas como en Pobra de Tribes. En cuanto a Galicia tendremos una jornada marcada por esa inestabilidad. Mucho aire frío en altura, como les digo, que va a provocar que ya por la mañana tendremos cielos parcialmente cubiertos. Es probable la aparición de brumas costeras en toda la franja atlántica costera. En cuanto vaya avanzando la jornada ya irá aumentando esa nueva velocidad de evolución que ya les digo que se dará ya por la mañana en zonas del interior y aumentará ya la probabilidad de chubascos de carácter tormentoso. La alerta que ha activado Meteo Galicia Amarilla cubrirá buena parte de la comunidad. Así que en toda ella esperamos esos registros, esos acumulados importantes de precipitaciones que pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en algunos momentos. En cuanto a los vientos en general serán flojos, serán de dirección variable a la mañana y ya girarán a norte por la tarde. Y en cuanto a las temperaturas van a bajar tanto las máximas como las mínimas. Es un descenso que sobre todo notaremos en el sur de la comunidad con Pontevedra que se quedará con 26 grados, Vigo 25, también Santiago 25 a Coruña, tan solo llegará a los 20 grados. Las mínimas ya les digo que no tendrán grandes variaciones, descenderán ligeramente con 14 de mínima en Coruña, 16 tanto en Santiago como en Fisterra, 16 en Pontevedra y 18 en Vigo. En cuanto a la península ibérica tendremos en toda ella cielos con intervalos nubosos de nubes medias y nubes altas, pero debido a esa inestabilidad que se va a situar sobre todo en la parte noroeste, irán aumentando esas nubes de evolución a medida que avance la jornada. Ya les digo que es probable en todo el interior peninsular chubascos tormentosos, pero donde se espera que sean especialmente fuertes y haya activado una alerta amarilla de AMET es en todo el noroeste peninsular y esperamos que sean fuertes. En Canarias tendremos cielos con intervalos nubosos, al norte de las islas es probable la aparición de alguna precipitación débil, en Baleares cielos prácticamente despejados. Este día las temperaturas van a subir en el área cantábrica, especialmente en el País Vasco, y van a descender, debido a esa entrada de aire frío, en toda la vertiente atlántica. Hoy nos despedimos recordándoles que hoy, 15 de junio, es el Día Mundial del Viento. El viento es un recurso que ha estado ahí mucho antes que nosotros y ha sido esencial, tanto en el desarrollo de la humanidad como en la protección y en la generación de nuestra biodiversidad. En el desarrollo de la humanidad ha estado presente en la navegación marítima, permitiéndonos el descubrimiento de los nuevos mundos. En la biodiversidad cumple un papel esencial en el movimiento de las semillas. Además, ¿qué vamos a decir en el aspecto meteorológico? Es el que transporta las nubes y renueva y fomenta el ciclo hidrológico. Además, no podemos olvidarnos hoy de la función que han ejercido con esos molinos, generadores de esa agricultura tan esenciales en el pasado y a día de hoy, en los molinos de la producción de energía eléctrica, una energía renovable y puntera en nuestro país. Con esto nos despedimos, les deseamos que pasen una feliz jornada y nos vemos mañana en El Tiempo en Telemiño.